Para Andrés Ciro Martínez, el estadio de River no es un lugar desconocido. Al contrario, al frente de los piojos, le tocó transitar ese estadio cerca de una decena de veces por las suyas, como en el marco de la programación de algún festival, o abriendo las noches del tercer paso por la Argentina de The Rolling Stones. Sin embargo, ahora es distinto. ¿Por qué cuando el 15 de diciembre el hombre se plante en escena frente al monumental repleto, ya no será como integrante de una de las bandas más importantes del rock de acá, que hace casi una década se despedía en ese mismo lugar, esta vez será él el eje de la convocatoria. Acompañado, por supuesto, por esa máquina de rock que conforman los persas, su banda desde poco después de aquel adiós, y precedido por las presentaciones de tres viejos compañeros de ruta, Chucky Deypola, Mickey Rodríguez y Daniel Buira, con la chilinga, sinceramente, creo que va a ser un show extraordinario. Se juntan cosas emotivas, los casi diez años del adiós a los piojos, que vengan a tocar y a acompañarme Chucky, Mickey y Dani, y el momento en el que están sonando los persas, lo que pasa en vivo con la banda. Creo que va a ser excelente, dice Ciro. Paso a paso. En medio de la costumbre de los Luna Park y las giras, Ciro y los persas llenaron Ferro en un par de oportunidades, luego fue Vélez, y ahora van por el monumental. Foto, Emanuel Fernández Newsletters Clarín es como si la historia se repitiera, pero en otro marco. Primero fue Ferro, una y otra vez, después Vélez y ahora esto. ¿Qué es River? Una competencia contra el pasado, una manera de demostrarse que solo también podés, me parece que es parte de desafíos que uno se plantea, porque de lo contrario te quedas tocando en la esquina, con los amigos. Siempre podés elegir hacer unos Luna Park poniendo la información en Instagram, en Facebook, en Twitter, y Tao. Pero creo que es parte de la naturaleza humana, ver si podés llegar más allá del mar, hacer y llenar el Luna Park cada vez que te lo propones, usando solo las redes sociales y sin apelar a publicidad ni a prensa, debe ser muy satisfactorio, seguro. Pero si te quedas en eso, esto de River tiene que ver con algo más abarcativo. Genera una adrenalina especial, un espíritu distinto, te pone muy arriba, y el día después, ¿qué pasa? Depende de cómo salga, risas, ponele que sale bárbaro. En ese caso, tengo varios días durante los cuales tengo la sensación de que puedo componer tres discos en una semana. Siento que todo me sale bien. Estoy con la autoestima muy alta. En general, un show importante que te salió bien te produce esa sensación. Después, mi personalidad no pemaid que me dure mucho. Enseguida me pongo a pensar qué fue lo que salió mal que habría hecho distinto, que tengo que tener en cuenta que no vuelva a pasar en una próxima vez. Viejos conocidos. Miki Rodríguez, uno de los ex piojos que será de la partida el 15 de diciembre en River, con su banda, la que faltaba, y como parte del reencuentro piojoso de la noche. Foto, Emanuel Fernández. En mayo de este año estábamos en este mismo lugar, en la previa de un ensayo, como hoy, con una maqueta del Monumental sobre la mesa, y con el spot del anuncio del show a punto de ser lanzado a las redes. ¿Qué pasó desde entonces? A partir de entonces fuimos tocando temas de Naranja Persa 2 que había salido un mes antes como para que estén bien sólidos en vivo, pensando un poco en River. El proceso de un disco es que uno lo saca y muestra esos temas, que es lo que hicimos en la gira por todo el país, Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia también, pero en este caso además de tocarlo los iba probando pensándolos para River. Y de alguna manera se fue armando el show, que al ser en Buenos Aires siempre te exige un condimento extra, porque está el público que más te conoce, que a veces quiere algo distinto, por ejemplo, algún tema que quizás en un festival o en alguna ciudad del interior no es tan valorado como los que son más hits. En esos casos, uno trata de tocar los temas más conocidos, porque son los que la gente más espera. Tratas de satisfacer esa expectativa. Pero aquí, que es donde más tocamos, amerita rescatar algunos temas viejos o raros de los piojos, algún tema que no tocamos muchos de los persas, las redes sociales impusieron un ida y vuelta que hace que la respuesta frente al lanzamiento de un disco o de un tema sea inmediata. Tomas en cuenta esa devolución a la hora de armar una lista de temas para un show, te tira pautas. Pero más allá de eso, para mí, un disco nuevo lleva un tiempo hasta que la gente lo mastique y lo adopte. Recuerdo que cuando editamos 27, supuse que Ciudad Animal era un tema que iba a pegar mucho. Sin embargo, lo tocamos en el Luna dos o tres meses después de haber salido el disco, y la gente no lo tenía. Hoy en día es una fiesta. La referencia de las redes es medio mentirosa. La cantidad de gente que escribe allí no está en línea directa con la que va a los shows. Vos podés ver que un tema se escuchó un montón, pero de los que escribieron, escucharon u opinaron sobre él, es un 20 o un 30% el que va a verte. Además, no es fácil entender por qué un tema es el más escuchado en un lugar y no en otro. Hace muy poco publicaste el videoclip de, Dale Darling, ver recuadro. ¿En qué medida lo que está pasando en la calle guía la elección de una canción para hacer un video con ella o para incluirla en un show? Generalmente quiero tocar o hacer videos de los temas que más me copan. Es un elemento que ayuda a que la gente los mastique, los consuma de otra forma, les preste más atención y los vea desde otro lugar. Muchas veces el video valoriza el tema. Me doy cuenta que muchas veces la gente no escucha la letra, no la analiza ni la ve en profundidad. Y muchas veces los videos ayudan a pensar y a entender de qué se está hablando, tenés 50 años. Cambia el sentido de la responsabilidad por lo que uno canta y dice, a medida que pasa el tiempo, creo que cambia. Por un lado, sí, por el otro, trato de que no, para que el sentido de la responsabilidad no afecte a la obra artística. De que no se convierta en el teatro estalinista, que no sea un discurso dogmático y pasquinero, que nunca me interesó. Por eso trato de buscar la vuelta para decir las cosas de otro modo, como en el caso de Toaster, give me back my... A los jueces quien los juzga, más vigilancia a los políticos. Aunque después hay gente que te dice, eh, ahora hablas de una tostadora, y me doy cuenta de que nunca escucharon la letra. A poner la oreja, Ciro dice que cuando escucha o lee comentarios sobre sus canciones se da cuenta de que muchas veces nunca escucharon la letra. Foto, Emanuel Fernández, se quedaron con la cáscara, lamentablemente, me doy cuenta de que hay una gran cantidad de gente que es muy superficial, a la hora de analizar un chiste, la letra de una canción, una declaración de un político. Hay vídeos que circulan por WhatsApp que no son nada inocentes, y me sorprende como mucha gente los toma de ese modo, cuando en verdad esconden un trasfondo oscuro, clasista, racista, en muchos casos lo ignoran. Es muy poca la gente que analiza el discurso. La mayoría se queda con una cosa frontal, superficial, elemental y básica. Fue un descubrimiento doloroso, en qué momento reparaste en eso, lo percibí con claridad con esto de Toaster, cuando veía hasta a periodistas que hablaban de lo bueno de haber hecho de una tragedia entre comillas como el robo de tu casa, en una canción que le pasa por arriba al dolor o al trauma que te puede causar ese hecho. Pero esa es sólo una lectura, y probablemente la menos importante. Creo que la cuestión más relevante es quien vigila a los políticos, quien juzga a los jueces que te genera darte cuenta de eso. Me produce una profunda decepción que tanta gente se quede en lo superficial. En realidad, me produce fastidio. Me da ganas de usar la expresión, es la economía, estúpido, para decir, es la metáfora, idiota, o, habla de otra cosa, idiota. Pero ocurre que cuando alguien te insulta y contestas, los medios titulan, la desbocada reacción de Ciro, que insultó a un fan. Es el juego perverso de las redes sociales y los medios que toman lo que quieren para que llame la atención y se lea esa nueva nota que acaban de escribir. Y como, una vez más, mucha gente se queda con lo de arriba, son nuevamente carne de cañón de ese engranaje. Y es lo que produce que un tipo como este, que debe tener un nombre difícil porque todos lo llaman el hijo de la fiscal, quizá en un tiempo aparezca en el bailando o sea tapa de una revista. A lo mejor dice, me equivoqué, estaba muy mal, y ya está, ya es famoso y tiene espacio en todos los programas para hablar de su reconversión. En un punto, uno puede entender que el medio lo llame porque vende, pero del otro lado están quienes lo consumen, esa es la locura que desprecio, ese funcionamiento de la fama por la fama. Pienso en los Estados Unidos son los reyes de esto, donde había gente que se ponía una remera de Charles Manson, después de que el tipo le había abierto el vientre a una embarazada. Cualquier cosa que te haga famoso sirve, para determinada gente a la que le interesa llegar a serlo y para quienes lo consumen. En verdad, hay cosas mucho más importantes que este idiota, el hijo de la fiscal. Toy miraba la tele y estaba en todos los canales, a lo mejor no habría que mirar la tele, no miro mucho, excepto a veces al mediodía, para escuchar algunas noticias. Y hoy, en todos los canales estaba este idiota. Pero no es gratuito, por algo es, pasado y presente. El persa Nico Rafeta y el expiojo Cháky de Hipola, dos nombres para ponerle teclados a la noche de River. Fotos, Emanuel Fernández, decías que esa mirada superficial a veces puede llevar a interpretaciones equivocadas de una letra o una expresión. ¿Qué sucede con cuestiones tan sensibles como la de género, que están tan presentes? ¿Hasta qué punto condiciona la decisión de lo que vas a cantar o contar? Hoy hay que tener en cuenta todas esas cuestiones. Vos podés escribir un cuento o una novela, o sea, Dostoyevsky no mató a la vieja, en crimen y castigo. Pero hoy en día haces una canción en la que te metes en la mente de ese asesino y corres el riesgo de que te conviertan en él porque todo es literal. La interpretación es literal. Tenés que tener cuidado por el día a día. Creo que ya se acomodaran las cosas y que en un tiempo habrá habido una evolución positiva y se habrán limado los extremos, el quilombo por el quilombo, la defenestración del masculino. ¿Cómo vivís el tema con tus hijas? ¿Sentís que hiciste un buen trabajo como padre? Creo que sí. Recuerdo haber ido a defender a una de mis hijas, en la primaria un colegio que la iba de moderno y progre, porque ella quería jugar al fútbol en el recreo y le gustaban los superhéroes masculinos, y me llamaron para planteármelo. Y mi respuesta fue, ¿cuál es el problema? Ella hace lo que quiere. ¿O no le impongo nada? Si invita a una amiga, tiene que jugar con muñecas, y a ella le gusta correr, treparse. Por eso invita varones, ella siempre jugó a la pelota. Hoy en día juega en un club y es de las mejores. En ese momento no podía creer que me citaran por eso, siempre lo viste así, nunca tuve rollo con esa cuestión, sé que soy parte de una generación que vivió una infancia y una adolescencia con una televisión distinta, con humoristas que hoy no podrían hacer el humor que hacían entonces, y crecimos con un montón de mandatos que creo que estaban equivocados, y que por suerte están cambiando. Lo que pasa es que a veces hay cosas que se leen mal y se analizan de una manera distinta a lo que uno quiere decir. Pero son momentos históricos. De un river a otro, todo lo que podía fallar, falló. Cuando el 15 de diciembre Ciro y los persas suban a escena en el Monumental, faltarán apenas cinco días para que se cumplan 15 años del primer river de los piojos. Un hito para la banda, que a la distancia Ciro rescata de su memoria no sin una dosis de humor. El show, para la gente, salió muy bien, pero todo lo que podía fallar, falló. Desde el click del primer tema no importa quién se equivocó, que tenía que arrancarle la cabeza a la gente y sonó espantosamente lento, hasta la pantalla, en la que jamás aparecimos. Cuando arrancamos, yo pensaba que era mi adrenalina, pero no. De hecho, hicimos el DVD, y tuvimos que poner un primer tema de Vélez. Fue terrible. Fallaron ocho mil cosas, cuenta el cantante, que recuerda que cuando fueron a cenar sólo deseaba que lo tragara la tierra. Estaba muy contrariado. No era decepción, era algo mucho peor, agrega, el primero. El 20 de diciembre de 2003, al frente de los piojos, Ciro subía por primera vez a un escenario que luego volvería a pisar en repetidas ocasiones. Foto, Martín Boneto, ¿Qué pasó con la pantalla? Un mes antes del show nos dimos cuenta que el flaco de la pantalla no iba para ningún lado, así que le dije, discúlpame, pero no va. Gracias por todo, pero vamos a probar por otro lado. Y buscamos alguien que nos ayudara. Pero quedaron muchas cosas en el aire. Mi vieja me dijo, me hubiera gustado verte. Risas en River, te pasan esas cosas y te querés matar. Al día siguiente mejoró algo la sensación. No al día siguiente me sentí para el orto. Mi familia, y la gente, decían que había estado buenísimo. Pero creo que era más por el acontecimiento de los piojos llegando a River, y nadie evaluó demasiado lo que había pasado. El videoclip de Dale Darling, una historia, una canción y dos lecturas estrenado el 28 de noviembre pasado, el videoclip de Dale Darling, dirigido por Eduardo Pinto y protagonizado por Malena Luz, Luciano Cáceres, Rodrigo Noya y le propio Ciro completa en imágenes un relato cuyo eje podría ser definido por la cuestión de género. Sin embargo, su autor amplía el mapa de interpretaciones hacia otros terrenos. También habla de escapar. ¿De cuánto pasa uno en la vida escapando? Dice, y enseguida hace foco en la historia de su protagonista. Ella hizo el video después de que varias actrices con las que habíamos hablado no habían podido hacerlo, por temas de agenda. Y cuando se lo planteamos, aceptó y me dijo que me había contado algo que le había sucedido y que yo ya no recordaba, sobre un novio que la cagaba a palos, cuando vivía en Neuquén, y que se había escapado, y no. ¿Se te pasó por la cabeza esa historia cuando escribías la canción? ¿En qué pensabas, en historias que conocí de flacos, de estos locos de mierda que hay, que también es un tema que habla todo pasa, de los piojos, de un psicópata, pero lo encaré más con el tema de escapar, de huir. Todo el tiempo están escapando en el video. Pero ella me recordó que era la letra de su vida, y lo loco es que el director enganchó y me tiró la de hacerlo en Neuquén, en el Chocón, y ella es de ahí, porque pinto. Me había invitado a ver una peli suya, que se llama Corralón, que es en blanco y negro, con Luciano Cáceres. Una película sordida, en la que todo transcurre como si fueran solo dos o tres días. Sucia, o cura. Y le dije que me imaginaba un poco esa onda, como una rude M, vimos como podía entrar yo, el propuso lo del detective. Yo pensé en un detective como un columbo actual, y que la madrina de la protagonista podía ser quien lo contrataba, y pensé en detective como un columbo actual. Entonces apareció una impronta más de los setenta, una mano bien yanqui, el grabador con casete en el que el tipo iba grabando todo. Y de esa suma salió este video, que es maravilloso. Ciro y los persas tocan el 15 de diciembre a las 21, en el estadio de River Plate, Avenida Uda Hondo y Avenida, Figueroa Alcorta. Horarios, 18,30, Chucky de Hipola 19,30, la que faltaba 20,30, la chilinga 21, Ciro y los persas. Entradas desde 600 dólares por tu entrada punto com.